12.21 de... ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, 11 de septiembre 11 de septiembre 2.21 y bueno ya después de haber llegado el día de ayer muy cansados ya pero estamos aquí, miren, está bonito el hotel la verdad está muy bonito pero bueno, luego les diré de qué onda ya ¿Qué estamos platicando, miren? Platicando aquí ¿Qué prendí mi arena de noticias? Platicando y echando el trago de muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que vale de las rutas que acaban en hoteles, todo incluido donde ya puedes relajarte y estar echando el trago entonces eso es lo que vale por todo Soy mayo de Ultra MX Ya, desestresándonos un poquito La verdad, mi primera experiencia y es una experiencia con adrenalina extrema por primera vez lo hice yo creo que regresamos Perfecto, algún sustito, algún gusto Algunos, pero es parte del show Perfecto, pues muchas gracias sigue disfrutando tu desayuno te dejamos comer ¿Qué te pasó? Aunque llego a un callejón de como 90 kilómetros entro a Lodo se empieza a derrapar de lado entonces me iba a estrellar contra el poste de lado piso freno para enderezarlo pero a donde lo enderecé, güey la llanta en contra del poste, güey horquilla, flecha homocidética la de adelante y la de izquierdo, sí, sí todo el madrazo de mi lado sí traigo bien adolorido el pecho de lo que es el cinturón de seguridad ajá, y traigo un caloncito en el cuello pero el casco me protegió en el madrazo del volante y en el madrazo atrás al asiento porque al impactarme con el árbol en la misma velocidad me chicoteé hacia atrás y pegué en una puerta entonces sí, o sea el carro ahí está se quedó tirado lo dejamos en San Sebastián tirado pero nosotros pues todo bien sí, que aquí lo están viendo abajo bueno, están viendo para la imagen porque yo ya lo la tele es maravillosa y ya lo grabé pero no, qué bueno que qué bueno que lo pueda encontrar sí, la verdad la verdad es que afortunados afortunados de podernos accidentar y contarla sirven las experiencias le digo, es cuarto vallartazo en el mismo carrito este primer accidente siempre hay una primera vez pues buenos días aquí estamos en el desayuno de los X3 con con Jorge Vásquez qué tal qué tal Jorge cuéntanos cuéntanos su resumen de la ruta no, fue una experiencia muy chingona que nunca había vivido pero gracias a Pedrito todos que los invitó aquí andamos y se los recomiendo qué chingón la neta lo que más te gustó no, pues cuando empezamos la pinche adrenalina con este cabrón que qué o no de pega recio, ¿verdad? sí sí, ya me tocó subir las montañas bajar subir es lo mero lo mero chingón sí a mí en lo particular el tercer día tú cuál sería primero, segundo mascota el tercer día ya para llegar a Vallarta es la ruta más fuerte muy fuerte y ya todos cansados y muy chingona la verdad los temas con este bueno, pues muchas gracias sigue disfrutando de tu desayuno ya te interrumpimos gracias no hay problema pero cómo se dieron cuenta nos están contando que se metieron al revés pero cómo se dieron cuenta que iban en reverso o de para el otro lado ah, pues todos teníamos dudas como que no era el mismo camino de antes y nos paramos a tomar una decisión que si la regaban que no había culpa de nadie que si le dábamos o no en eso nos encontramos dos races y van al revés y vamos para atrás y pues ahí venimos y nos perdimos ese tramo de ruta de mascota aquí ya le dimos por la carretera son cosas que pasan ya ven pasa de todo pero ahí están ya están aquí bueno, ya estamos aquí en el desayuno de desayuno de campeones pura este puro cielo rojo aquí están desayunando estos camaradas los camaradas de los X3 vallartazo 2021 ¿cómo les fue? sí adolorido alguno? pues aquí estamos disfrutando se nos perdió la raya perfecto bueno pues vamos a mandar un saludito para toda la raza X3 X3 vallartazo 2021 saludos si rifan si rifan no los escucho X3 perfecto estamos con el buen amigo Max que nos llevó a la ruta el primer día de los X3 cuéntanos Max ahí vimos un accidentito que tuviste si mira este me quedé desflechado arriba en la sierra por poco se me sale la llanta gracias a Dios no pasó nada grave pero si tocó dejar un rato allá el carro arriba en la sierra hasta que bajamos por ayuda para ir a recogerlo se quedó un primo mío con él allá ya estaba hasta desesperado porque se nos hizo tarde y solo en la sierra y haciéndose ya un poco de noche pero todo bien ya cuando lo fuimos y logramos cargarlo ya cambió toda la situación ya la situación de estrés más que nada y ya directo nos vinimos hasta acá hasta Vallarta con el carro cargado ya lo metimos a una pensión llegamos aquí como a las 2 de la mañana y pues a esperarlos a los demás que venían en ruta que llegaron ya hasta después de las 3 prácticamente oye y bueno esa fue la pesadilla cuéntanos lo más agradable de no pues todo todo el viaje hasta hasta que tuvimos el percance ese pero también de allí se disfruta o sea uno entiende que es parte de es lo mínimo que pueda pasar todo el viaje se disfrutó en las rocas en el lodo deslizándonos todo estuvo muy padre gracias a Dios todo bien menes Robert cuéntanos lo bueno lo malo lo peor lo mejor haciendo caridades a los muchachos que están aquí los dejó su grupo y los tuvimos que rescatar ¿cuáles es estos de acá? estos que están acá estos de acá los dejó su grupo y nos los llevamos ahí está nos los llevamos este todos se quedaron sin dinero para gasolina y los prestamos y a otros les ayudamos allí con refacciones y todo eso eran de un grupo de Guatemala que venía nomás que este pues les hicimos parro nos dieron lástima la mera verdad pero pues ahí vienen ahí vienen ya siempre hay que ver por el próximo ¿no? hoy por ti mañana exactamente hoy por ellos mañana por ti exactamente muy bien y bueno pues ningún accidente ningún contratiempo pues contratiempos hubo muchos ahora muchas descomposturas llantas punchadas bandas tronadas por lo clásico todo pero es parte de la aventura para que se ponga emocionante muy bien cansado pero bien todo bien gracias a dios no hubo ningún accidente como que nadie se golpeó ni nada pues a disfrutar Robert ya llegó el momento de descansar y de recuperarse para la próxima así es vale muchas gracias oiga señor yo nada más quiero darle un agradecimiento gracias al apoyo de Robert ya no me descompuse yo mucho porque la descompuesto del estómago nuestra farmacia móvil también vengo haciendo muchas caridades gracias a dios dios te lo va a pagar Robert no te preocupes gracias no te preocupes no te preocupes que tal bandita que tal bandita soy mayo de Ultra MX y estamos en el segundo día de desestrés de este vallartazo 2021 internacional si tu eres compañero compañere lo entenderás bueno muy chido el hotel desestresándonos aquí compartiendo miren aquí tenemos unos compas aquí al lado miren ahí están saluditos saluditos exactamente les recordamos que abajo están las formas de contactar a Ultra MX tengo el YouTube que es Ultra MX TV y Instagram Facebook y Twitter es Ultra MX así me encuentro que pedo hace calor a lo güey la neta si está machín si machín oye que te desayunaste almorzaste unos aguachile y unos tacos de gobernador se llaman de de filete pescado era en con carne o no ah filete pescado de filete pescado oye que te ha gustado más hasta ahorita en fin todo 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 me ha gustado todo me ha gustado todo estaba muy bien pero que recuerdas más desde que salimos allá desde San Felipe hasta que llegamos aquí algo que recuerdes que te vayas a quedar y dices oye ese pase o ese recorrido o nos descompusí que algo pues las descompuestas más que nada eso es de lo que más te acuerdas y el recorrido donde está más peligroso donde le tienes que dar al paso donde le tienes que dar donde se le puede dar más de todo de todo me ha acordado una bonita experiencia ¿cómo te llamas? Jorge Yala Jorge ¿te pareces un actor de una película que yo vi que se llama Amarte Duele? un día vela y dices ah cabrón porque yo te vi pareces un de los actores de ahí gracias gracias Mario pero bueno chido wey buena amistad y gracias ahí estamos orale que tal amigos soy Mario estamos ya un día después de haber llegado ya relajándonos aquí en el hotel en la alberca obviamente comiendo bebiendo durmiendo haciendo el baño como buenos vikingos puro drink y todo soy Mario de Ultra MX recuerden que abajo están las formas de contactarnos tengo YouTube que es Ultra MX Espacio TV en Facebook Instagram y que otra hay y Twitter somos Ultra MX soy Mario así nos encuentro listo chico salud 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 vallantazo 2021 eso pues ya se acabó el viaje o qué pues ya por lo pronto ya este ya llegó esto a su final pero esperemos que para el otro año también vengamos se puso bueno el ambiente ayer aquí en el hotel y pues aquí con todos los con todos los amigos nos la pasamos chido con qué te quedas entonces otra vez tu resumen de la ruta con qué te quedas de la ruta algo que te vaya a marcar así yo creo que en cualquier momento donde nos parábamos a apoyar se sentía una una vibra muy chida de que había mucha unión en el grupo y que todos nos apoyábamos y salimos adelante me dio mucho gusto conocerte y buen viaje y buena onda ahí estamos Rafa chido conocerte igualmente gracias como un líder también en mi cabeza de los termitos que vienes como representando cuéntame aquí a la cámara tu experiencia y todo cómo viviste pues afortunadamente ya llevamos 10 años en este ambiente 10 vallartazos consecutivos afortunadamente y nos ha ido muy bien pero en esta ocasión estuvo muy interesante el camino desde que salimos rodando de la piedad hasta que llegamos aquí intenso intenso los caminos deslavados destruidos que es lo que queremos que es lo que nos gusta hacer y muy buena ruta yo creo que de los años que tenemos viniendo de los mejores los mejores vallartazos hasta hoy hasta hoy oye los termitas de dónde son mero y cómo se componen fíjate que el grupo termitas somos originarios de Numarán de Numarán, Michoacán somos un grupo aproximadamente de 15 personas y este y bueno ha ido creciendo éramos nomás algunos bueno empezando conmigo y este mi familia y fuimos creciendo ahorita somos como 15 personas este somos muy vecinos con la piedad entonces ahí los Black Dogs nos invitan y ya nos conocimos con los X3 los Black Dogs y este y algunos otros grupos que vienen pero todos ya nos hemos ido familiarizando y todos amigos también listo pues venimos a despedir aquí a los amigos de Hermita Hermita Vaya 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 2021 eso es todo toda la actitud pues vámonos que tengan excelente viaje igualmente nos vemos luego a conocerlos igualmente hasta luego está grabando Llegamos, 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 tú sigue Estamos en este lugar emblemático Soy mayo de Ultram X Tú sigue Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, 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 llegamos Llegamos, 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 llegamos Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos ¡Gracias! 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 What a f***ing place! What a f***ing place! Y el surrealista! Y miren las colas para el baño! Soy Mayo, Mayo, Mayo! Tequila Galisco, Cantaritos del Güero! Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Un saludo como no para todos los borrachos de Morelia! Cantaritos del Güero! Me llevo al tercero! Cantarres! ¿Quieres abusar o no? Vámonos! Sí, vámonos! Sí, afloje! Ahí el guía! No se le sabe! No, no te quiero que os tome! ¿Qué te quiero que os tome? Y... Tomas! Vámonos! No, ahorita! Vámonos! No, aкуno! No, a mí no es lo que quiero! Fue un teintenino! ¡Vámonos! Tanto! No! No, no! Soy Mayo. De UltramX! Desde Tequila Jalisco... Grabando... Para UltramX! Ya el fondo... Al fondo... Al fondo... ¿Cuál es el tequila que más venden? ¿Hornitos? No, muy sinceramente que yo sepa es el centenario plata Mi rey de José Cuervo es el más vendido dentro de la casa Hornitos es algo pedido Pero no es así que digas Más vendido no Es algo vendido bien Pero centenario no más Esa madre parece que vendemos agua ¿Hasta qué no cierran? Se cierra hasta las 12 de la noche, rey, fines de semana De viernes a domingo Entre semana, de lunes a jueves Hasta las 11 de la noche, rey Se encuentra abierta la barra Como 20 kilos Que sea leve, órale Cargado, más o menos Más o menos Chau, chau, chau ¿Cuál? Ah, chau Ahorita sobrepesé este, si está pesadón. Suerte, a ver si no te encuentras. Ojalá y no. Todos nos vamos a ir entonces, porque se está pesado. Pero sí pesa, sí pesa cabrón. Ya le están alivinando. Aquí estamos, raza, aquí estamos. La bendita y el poderoso divino. Hoy algo es tan contanto, tan precios flores que viento. Parece que platicaran en nuestro gran sentimiento. Como si no regalaran la vida en cada momento. No es tan contanto, nada más fuerte. No es tan contanto. No es tan contanto. pegando este reloj no digas que ni que aportare embarazos de ganar respeto no digas que el señor de Michoacán me apodan el menchon no digas que el señor recomendado 100% vengance vengance 2021 no No se paga en esta actividad No se paga en esta actividad No se paga en esta actividad No nos paga en esta actividad El reino que naciste, nacido por la suelo En la pera del bautismo, cantarán los ríos La bella para el suelo, sea la luz del reloj La bella para el suelo, te levantaste de mañana en aquella canción Bueno, hay un dicho que a donde fueres es lo que hay seres Miren, 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 miren Cantaritos el güero, que locura la neta, que locura en este lugar ¡Bravo! 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 Cantaritos el güero, aquí en Jalisco Ultra MX Ya en los últimos momentos de la Ruta Vallarta 2021 Muy buena ruta, muy cansada pero muy buena Ya llegando, de aquí llegamos a La Piedad y ya Venimos en el camioneta, muchas gracias A toda la banda de los X3 que fueron con los que lo vivimos más Que están aquí la mayoría Así como a los de los otros grupos también, ahí estamos Sonido Miren 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 Estoy guardando los dones Para cuando yo me pueda Que se pongan los mariachis, que me toquen mi ranchera Que se pongan los mariachis, que me toquen mi ranchera Desde ahorita les digo Yo me toquen suavecito, me toquen los aguacate Que se pongan los aguacate Desde ahorita les digo Yo me toquen suavecito Es de para que el monte Yo me remoré a freír verdad un rapilote Yo me manzalabaquilla Es de para que el monte Ella se le vuelve a ver el cerro que a mi roque Ella se le vuelve a ver el cerro que a mi roque Ella se le vuelve a ver el cerro que a mi roque Ella se le vuelve a ver el cerro que a mi roque Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones Hola que tal, mi nombre es Pedro Solorio, aquí de San Felipe de Chilavillo Soy uno de los organizadores de los X3, aquí de la piedad de Michoacán Yo concluyo con un grupo de 7 carros Ya llegamos, ya se cumplió la meta Fue una semana de muchas alegrías Tuvimos un saldo blanco, no hubo descomposturas, no accidentes Cosas ligeras, hubo muchos carros con descomposturas Pero mínimas, bandas, llantas Lo más grande que tuvimos fue que un carrito Se les salió la llanta Ya no se vieron tu manera de seguir ruteando Pero de ahí para adelante, todo concluyó bien Y pues llegamos con bien Esperamos que para otro año nos puedan acompañar En esta motoaventura Y pues no se los recomiendo La ruta Vallarta Definitivamente una de las mejores rutas Hasta ahorita sigue siendo para mí la número uno Y invito a todos que sigan este deporte La verdad es algo muy divertido Y pues chao Gracias por todo Y aquí estamos para servirles ¿Qué onda amigos? Pues hoy mayo de Ultramé Quizá llegamos aquí a San Felipe de Chilarillo Guanajuato Y bueno, aquí están Estamos en casa de Pedro Solorio Y ya se terminó este Vallarta 2021 Con la participación de varios motoclubes Mucha gente que vino también de Estados Unidos Y de rancherías Y de lugares muy vecinos aquí Pues aquí miren Las marcas de la batalla Este fue una ruta muy demandante Y bueno Muchas gracias a Pedro Solorio A Arturo Y a toda la gente que nos encontramos A toda la gente que hicimos Que conocimos nueva Y que hicimos nuevos amigos Muchas gracias Muchas gracias Me la pasé muy bien Me gustó mucho Como 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 Ustedes yo creo que son el ejemplo De como rodar ¿No? Este Dentro del grupo Que éramos muchos Íbamos subgrupos Y había un líder Y un embarrador Entonces Creo que así se debe rodar Y esto Obviamente facilitó Para que fuera Una ruta Con saldo blanco ¿No? Aquí abajo Están las formas De contactar A mi persona A mi programa de televisión Y como cierro Diciendo los programas Gracias Dios Por dejarnos vivir la vida Como la queremos Soy Mayo de Ultramx Y nos vemos en la próxima Gracias Gracias